Mirá el video que traes en este momento para mostrarte, es el video viral del momento. Esto ocurrió en Ciudad Madero de México. Presta atención, estamos viendo una persona que está grabando en su vehículo como otro, en frente, detrás de la moto repartidora, de Rappi, trata de apagar con su camisa el fuego de su motor. Qué desesperación cuando te pasa eso. Qué desesperación cuando te pasa eso. Y en ese marco, mientras esto estaba ocurriendo... ¡Ay! ¡Chocé de frente! Dos conductores desprevenidos. Se ve que estaban viendo justamente lo que estaba pasando con el fuego y se la pusieron de frente. Se diría, no advirtieron la presencia uno del otro y colisionaron. Tremendo, lo vemos de nuevo. Desesperación apagando el fuego. La gente, así como el que está grabando, un montón de gente se frena, quiere ver qué está pasando. Y en ese marco, pasa lo siguiente. ¡Chocé de frente! Por suerte, la buena noticia es que ninguna persona resultó herida de gravedad.